Desde niña, me gustaba oír los relatos de la gente grande, sobre todo los de miedo, y es que la gente de antes contaban unas historias de miedo impactantes. Muchas veces, las historias que se contaban me impedían levantarme al sanitario a medianoche. Para empeorar el asunto, las casas de antes tenían la costumbre de tener el baño hasta el fondo del patio. Mis padres rentaban en una vieja casona, la dueña era muy linda con nosotros y la queríamos mucho, ella nos trataba como si fuéramos sus nietos. En una ocasión la oímos decir, mamá, ya váyase, ya no tiene nada que hacer aquí. Éramos muy pequeños para comprender lo que esas palabras en realidad querían decir. Un día, su hija ya casada entró llorando y le dijo, mamá, mi abuelita me espantó. Abuelita Flora, como le decíamos, nos miró y nos sacó de la cocina para que fuéramos a jugar al patio, o más bien para que no escucháramos. Pero la curiosidad de un niño no tiene límites, así es que yo y mi primito, que en ese tiempo vivía con nosotros, nos acercamos muy despacito a la puerta para escuchar. Decía su hija de abuelita Flora, mamá, yo me voy, ya no puedo vivir más aquí, yo le tengo miedo a mi abuelita Erlinda. Ella ya no tiene que hacer nada aquí, ella ya pertenece al mundo de los muertos, y yo ya estoy con los nervios muy dañados. Sin más palabras, a los tres días se fue con todas sus cosas. Nosotros, niños e inocentes, no entendimos nada de aquella plática, pero cuando ella iba saliendo de casa, le dijo a mi mamá, Jamilet, que te cuente mi mamá por qué me voy. Eso fue todo y se fue. Un tiempo después, era de noche y a mi primito le andaba de la pipí y me dijo, hermanita, ¿me acompañas al baño? Yo le dije que no y él salió corriendo para el patio, de pronto, lo oímos gritar horrible. Mi mamá salió corriendo hacia él, mi primito estaba estático en medio del patio llorando y señaló con su manita que había alguien entre las hierbas, decía, ahí está la viejita. Pero por más que mi madre buscó, no encontró a nadie. A partir de ahí, mi primito empezó a enfermar y ya jamás fue solo al baño. Más tarde, me tocaría a mí vivir esa experiencia. Salí al sanitario, de pronto vi la puerta de madera del baño abierta y ahí, a una anciana muy fea. Empecé a llorar y salí corriendo para la casa, mi mamá me preguntaba qué pasó. Una viejita en el baño era lo único que decía. Yo tendría seis años o estaba por cumplirlos, pues aún iba a jardín de niños. Días pasaron y yo despertaba con la cama mojada, prefería orinarme en las cobijas que levantarme en las noches, ya que sola o acompañada, al llegar justo al baño yo veía a la viejita. Mi primo no podía estar solo ni de día ni de noche. Mi mamá le dijo a mi abuelita paterna que mi primito no comía y que todo el tiempo tenía miedo, y que yo me estaba orinando todos los días en la cama y que sentía que algo no estaba bien. Mi abuelita paterna le dijo, ven, vamos a llevar a los niños con Doña Cata, esta señora decían era muy buena para el mal de ojo y espanto en los niños. Doña Cata le dijo a mi mamá, a tus chamacos te los espanto unánima en pena. Pero el chiquillo es el que está peor, pues, esta ánima lo tocó y trae frío de muerto. Hay que curarlo para que no se te muera, prendió un bracero, le echó unas hierbas y limpió a mi hermano con un ramo, se echó un trago de aguardiente y se lo echó encima a mi primito, lo tronó, le puso una franela roja en la cabeza y le dijo listo. A mí me curó también y nos fuimos para la casa. Mi madre fue a donde la abuelita Flora y le contó todo. Abuelita Flora le dijo, es mi madre, ella murió aquí en la casa, ella era muy creída de su religión y aquí querían formar un lugar para sus reuniones y enterró de cabeza a un Cristo. La gente le decía a Erlinda, eso que hiciste es malo, pero mi mamá no hizo caso, murió y ahora anda penando. No pasó mucho tiempo y ocurrió un acontecimiento aún más terrible y escalofriante que hizo que mis padres tomaran la decisión de salir huyendo de esa casa. Yo tengo algunos recuerdos de esto y algunas otras cosas me las hace de memoria porque mi madre no los contó ya siendo más grandes. ¡Gracias!